Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de la tienda del Fortnite Estamos a día 18 de enero de 2020 Y tenemos la nueva tienda y ha salido un gesto nuevo por 200 pavitos Así que bueno, vamos a hacer un repasito así como siempre a la tienda ¿Por qué no funciona? Ya empezamos Bueno, aquí tenemos de vuelta la skin de la jade roja, 800 pavitos Está de vuelta Esto estaría en objetos destacados juntamente con las skins de rayo crepuscular, 1500 pavos Que lleva dos estilos, el estilo este que estáis viendo, que tiene el pelo colorido Y luego el otro, que bueno, es sin luces, así Y la otra skin es la de fulgor, que vale 1500 pavos igual Y también pues viene el estilo fulgor y el estilo sin fulgor Vale, aparte de la mochila Y esto viene con el pico de hacha intensa, 500 pavos Y también viene con el alta murciélago táctico Y algo más viene, a ver Ah sí, y el pico de fragmento lumínico, 800 pavos Vale, tenemos otra vez, bueno, sigue durante 24 horas más todo el tema de la skin de ninja Vale, 1500 pavos, salió en el día de ayer Vale, lleva los cuatro estilos Y aparte también está durante 24 horas más el gesto y las katanas, vale El pico por 800 pavos, las katanas dobles y luego el gesto de estilo ninja Vale, aparte en objetos diarios tenemos la especialista en supervivencia Está de vuelta, 1200 pavos La skin muy antigua Luego ha vuelto la skin de Sakiafosas Que salió en esta temporada y está de vuelta 1200 pavos, la verdad que hay bastantes skins, ¿no? Mira, la mochila de semillas solares Está de vuelta, 200 pavos A mucha gente le gusta la mochilita esta Entonces, por aquí tenemos El gesto de sinsentido A ver El lap infinito 500 pavos cada uno Y bueno, ahora veremos el nuevo gesto Se llama, ven aquí 200 pavos Como que es un gesto bastante sencillito Vamos a verlo Si voy con la que te doy Si voy con la que te doy Bueno, pues Nada, 200 pavos es bastante sencillito A ver, voy a poner un momento la skin de Un momentito La skin de ninja Por aquí un momentito A ver, esto rápido A ver como se ve con esta skin Bueno Pues nada Si es que esto es sencillito 200 pavitos La verdad que yo ya esperaba Que hoy pusieran algo sencillo Con el tema de la skin de ninja La tienen que aguantar durante unos días Supongo que mañana sí que va a salir algo nuevo Pero bueno De momento hoy esto es lo que hay Nuevo gesto 200 pavitos Más las cositas que os he mostrado Si os ha gustado gente Pues dejar vuestro like Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Compartir el vídeo Para que más gente pueda ver La nueva tienda de hoy Y como siempre dejo El código del canal Por si alguien Quiere ayudarme Un poquitín Con alguna de vuestras compras En la tienda De Fortnite El código es Roes con dos S Y T Así que bueno gente Dicho esto Me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Que me hacéis una feliz noche Y que descanséis Y nos vemos En el vídeo de mañana Un saludito Y buenas noches Chao Chau Chau